Los paros cívicos se han constituido en un fenómeno que ya parece cíclico. En concepto de algunos senadores, es consecuencia de los constantes incumplimientos de los gobiernos. Protestas como estas han vuelto una constante en el país. El inconformismo de los distintos sectores sociales empezó en Tumaco por la erradicación de cultivos ilícitos. Días después, estallaron socialmente Buenaventura y Chocó. Mientras ofrecían soluciones, por un lado, los maestros se sumaron, iniciaron marchas e iniciaron concentraciones en todo el país para exigir mejoras salariales. Todos esos paros son expresiones de un descontento social. Algo está funcionando mal. El Estado, sus instituciones y los gobiernos le han quedado mal a muchos sectores. La tercerización, las condiciones de precarización del trabajo, pues llevan a que un día todo esto salga a las calles a decir se requiere una política distinta. El país se está desorganizando institucionalmente porque a este gobierno lo único que le interesa es como el proceso de paz, que a todos los colombianos debe interesar, pero no en las condiciones que lo está haciendo. Ahora los arroceros también se toman las calles. Parece una historia sin fin que año tras año se repite en el país. El gobierno igualmente les ha incumplido. Entonces ellos reclaman mejores precios, costos de producción que están insoportables y sobre todo diálogo y no han sido escuchados. Lo que están lanzando es más que una protesta contra el gobierno, es una protesta contra la industria. Para algunos senadores el contexto generalizado podría ser consecuencia de la reforma tributaria que golpea el bolsillo de los ciudadanos. La reforma tributaria contribuye mucho a esta serie de movilizaciones porque el alto costo de la vida realmente afecta a los sectores más marginados, más golpeados. El tema de fondo no es solamente el irrespeto por la ciudadanía, sino un modelo económico que no funciona, que no es sostenible, que está excesivamente concentrado sobre las rentas de petróleo y cuando se cae el precio de ese producto se friega toda la economía y todo el balance fiscal del gobierno. Para otros este es el resultado que históricamente los gobiernos no cumplen con lo que se compromete. Acuerdo que se logre, acuerdo que se firme, hay que cumplirlo, hay que cumplirlo en los tiempos. Porque entonces se genera, insisto, un efecto que es muy negativo y es perder credibilidad, perder confianza. Yo creo que ya se está levantando todo el mundo y continuarán los levantamientos y las protestas. Pasado mañana tendremos nuevamente a los camioneros porque quizás no se les ha cumplido y ahí es donde el Estado y el gobierno nacional vienen incurriendo, se compromete y no cumplen los acuerdos.